Oye, Cristian, ¿dónde has dejado a Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de luna de miel. ¿Y de qué voy a hablar ahora? Estábamos diciendo que... Es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con cazo. Es imposible, no hay manera. Lo conocen, los que saben, entienden lo que estoy diciendo. Las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Escándalo. Llegó acompañado por esta persona que rápidamente se dirigió a los guardias de seguridad porque llegaba el hispano más pegado del momento. No solo por su música, sino también por sus escándalos. Lo emocionante comienza ahora, señores. Se han revelado los audios filtrados que evidencian la infidelidad de Nodal hacia Ángela Aguilar. La identidad de quien posee este material comprometedor es impresionante. Pero, ¿quién ha filtrado este audio incriminatorio? ¿Qué revelaciones y falsedades salen a la luz en esta conversación secreta? Llega el escándalo a su punto máximo. Se ha filtrado un revelador audio que expone la infidelidad de Nodal, apenas unas semanas después de comenzar su romance con Ángela Aguilar. A principios de esta semana, estábamos en vilo esperando la exclusiva que los productores de Raúl de Molina y Lili Estefan, del programa El Gordo y La Flaca, habían prometido al público. Ellos aseguraron que revelarían un audio exclusivo donde supuestamente Ángela Aguilar discutía una infidelidad cometida por Cristiano Nodal. ¿Quién será esa persona con quien Ángela compartió esta confidencia? En breve, lo descubrirás aquí mismo. Amigos, hemos estado aguardando toda la semana con expectación. Sin embargo, hoy parece que no lo van a transmitir. Al parecer, este audio proviene de un periodista que lo vendió exclusivamente a Univision. Este personaje es Jordi Martín, el conocido, controversial y confiable paparazzi. Él es muy cercano a Shakira, Piqué y Clara Chía. Parece que esta semana no fue la mejor para este individuo, ya que un juez inicialmente exoneró a Jordi de la demanda que Clara Chía había interpuesto en su contra. Sin embargo, ahora resulta que el juez cambió de opinión. Se recurrió a una instancia superior, se obtuvo un resultado rápido y el paparazzi está ahora acosado de acoso y de causar a esta mujer y a esta pareja. Como resultado, se le ha prohibido acercarse a estas personas y podría enfrentar hasta un año de prisión además de una multa económica impuesta a Clara Chía. Y ahora se estarán preguntando, ¿qué relación tiene esto con Cristiano Nodal? Bueno, resulta que en este momento, este caballero enfrenta un grave problema legal, aparentemente con una orden de restricción emitida por Cristiano Nodal. Es comprensible que el paparazzi no quiera arriesgarse en este contexto. Llevando la conversación a otro ámbito, pero aún enfocado en Nodal, los padres de Cristian están muy activos últimamente. Por un lado, están amenazados con demandar legalmente a uno de los antiguos amigos de Cristian, un conocido tiktokero llamado Crip, quien hizo una parodia de Ángela y Cristian en el Auditorio Nacional. En el video, él le preguntaba a Ángela, ¿por qué desde pequeña eres tan coqueta? Y ella respondió con orgullo, porque tú eres mi novio, Cristian. Y hasta Cristian se sorprendió. Este individuo, ampliamente reconocido, realiza una sátira de la pareja, y en las plataformas digitales, critican duramente tanto al cantante como a Ángela. Ahora mismo, se está discutiendo la posibilidad de una acción legal. Así que por ahora, el paparazzi ha recibido una orden de restricción, y parece improbable que se arriesgue con todos los problemas legales que enfrenta en España. Si te choca, te checa. Y se la voy a agarrar esa frase. Jóvenes, por favor, jóvenes. La verdad. Bueno, aquí en Agro, te quiero. Urgente. Pepe Aguilar en problemas. Revelaciones sobre Calderón. Que me choca ver a gente queriéndose hacer el chistocito en Tuké, nada más. Esta es la primera amargura, porque de eso se va a tratar. Pepe Aguilar cometió un error fatal. Los altos mandos lo tienen en la mira porque reveló una conversación confidencial. Hizo fuertes declaraciones sobre un expresidente y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Además, lanzó indirectas a Cristian Nodal y está intentando separarlo de Ángela. Don Pepe Aguilar ya ha hablado. Emitió una declaración sobre lo de Ángela y Cristian Nodal. Además, ha surgido una conversación del pasado y hasta el presidente de la República Mexicana ha dado su opinión sobre lo que comentó Don Pepe. ¿Qué repercusiones se enfrentará Pepe Aguilar tras las controversiales revelaciones sobre Calderón? ¿Qué comentó acerca de su hija? ¿Y por qué no detuvo el alboroto para que la dejen en paz? ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que él fue invitado al programa La Saga con Adela Micha. Allí, este señor confesó que Calderón, en su momento, desató la violencia en México y se soltó aún más, diciendo que el agravio y el tema del enfrentamiento contra las células malhecherores en esta nación durarían al menos 35 años. En otras palabras, Calderón le confesó esto a Aguilar cuando aún estaba en el cargo. Le confió esto a su amigo Pepe Aguilar y ahora se le escapó contarlo. Amigos, creo que hay cosas que uno debe mantener en secreto. Porque, si esto no va a ser beneficioso y no va a ayudar, pues, es mejor guardárselo. Y bueno, ¿qué creen? Salió a hablar AMLO y mencionó que dio un golpe a la visperia. Eso fue lo que dijo. El hecho de que el presidente haya retomado la conversación de Pepe Aguilar, creo que esto hará que se muevan muchas cosas y es muy probable que le traiga repercusiones a Pepe Aguilar. Y cambiando de tema, también relacionado con Don Pepe. Él ya estaba preparado porque iba a presentarse en un palenque esa misma noche y le preguntaron, Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo estás después de enterarte del asunto de tu hija? Solo se limitó a responder, después daré unas declaraciones. Luego le dijeron, ¿no deberías decir algo? ¿Cómo que ya paren el acoso a Ángela? Entonces, él, una vez más, dijo, ya daré unas declaraciones. Y se metió todo serio a su camioneta. Amigos, Pepe Aguilar está molesto con Ángela. Porque Pepe siempre expresa las cosas tal y como las piensa. No le preocupa mucho lo que la gente pueda decir y suele decir las cosas sin filtro. Cuando él está contento por Ángela, la defiende o responde con comentarios sarcásticos a modo de broma. Pero esta vez no fue así. Tal vez salga a decir lo contrario en algún momento, porque no es bueno para su imagen, como su padre, que diga que no está de acuerdo. No será favorable para su imagen. Otra cosa es que, en el concierto que dio en el palenque, Amigos, lanzó sus comentarios. Dijo, esto va para las chicas que andan con un tóxico. Creo que Pepe ya ha tomado medidas para separarlos, porque Ángela estaba en Italia y Francia, paseando con Cristian Nodal. Y tendrá que regresar, porque aunque esté muy enamorada, deberá continuar con sus compromisos laborales. Pepe Aguilar se avergüenza de Ángela Aguilar. ¿La familia Aguilar en ridículo? ¿Ves tú lo que sientes? Todo está aquí, ¿no? Entonces tú te pones como el protagonista. Yo me digo, un muchacho grosero.